Dile a la mañana Yo canté tu bachata aquí en Pukuoka Tu bachata en Pukuoka Y un atardecer pinto de cambas del cielo Caminé a la playa de Momochi mi anhelo Y se me escapó una sonrisa del alma Aquí me enseñó Arigato gozaimas Yo canté tu bachata aquí en Pukuoka Va a bailar contigo Se me alegra la nota Quiero cantar contigo Yo quiero Una bachata en Pukuoka Va a soñar contigo En el mar las gaviotas Con tu piel de abrigo Y mi bachata en Pukuoka Y llegó la hora de partir y decir sayonara Con pocas ganas Y una palomita se posó en mi ventana Konichiwa, Ohio, gozaima Pa' bailar contigo Pa' bailar contigo Pa' bailar Se me alegra la nota Ay sí Quiero cantar contigo Yo quiero Una bachata en Pukuoka Una bachata en Pukuoka Sueños de arena en las olas Besos me daba tu boca Y tengo estrellas y rosas Niña, cantando en Pukuoka Mira ese coro fuerte Pa' bailar contigo Se me alegra la nota Quiero cantar contigo Yo quiero Una bachata en Pukuoka Una bachata en Pukuoka Va a soñar contigo En el mar las gaviotas Con tu piel de abrigo Y mi bachata en Pukuoka